... ... ... A ver si está bien. A ver si está bien. Representando un protagonista. Atentamente. A ver. No estoy... Tenéis que caer un poco de... ¿Cuántas horas más? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿El gusto del ruido? ¿Está bien? Aparte de las aulas, pero no. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿La marca de las paletas? ¡Peligüeta! ¡Muy bien! Este niño con tres años sabe que no se ven las paletas. ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡He, doctor! ¡Aca... ¡OH! ¡HH! Gracias. 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 Gracias.